Sale compadre Vamos a dedicarle una canción A todas las mujeres Que se han portado mal Ahí te va chiquitita Ayer mientras tomaba Me dieron ganas de buscarte Agarre el celular Y abrí tu chat Para mensajearte Y a tu foto de perfil No aparecí Y mis mensajes Tampoco los recibías ¿Por qué será que andando Pero me dan ganas De llamarte y con canciones De borracho Mi mente empieza a recordarte Ya se me pasa y te dedico Te deseo lo mejor Una cerveza, otro tequila Para calmar este dolor Ya van cincuenta borracheras Y no consigo olvidarte Por favor vive como chingados Le hago para no pensarte Ya lo intentaste Ya lo intentaste con otro amor Que otra vez no te resuelto Se me hace que la del problema Quieres tú Y no soy yo ¿Por qué será que andando Me dan ganas Me dan ganas de llamarte Y con canciones De borracho Y mi mente empieza a recordarte Ya se me pasa y te dedico Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y nunca fui yo Y no soy yo Ahí te va Mami y Jambula Quería de otros Sale compadre Su compa Franco Y sus CR Tienes que hacer 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 Tienes que hacer